para tratar de hacer conocer algunos casos y que la gente pueda colaborar y ayudar. En este caso vamos a hablar de un incendio que se dio anoche en el Porvenir 2, donde una familia quedó con lo puesto. Tienen dos hijos y vamos a hablar con Javier Díaz, quien es propietario, entiendo yo, de este hogar, el cual se incendió. Javier, Cristian Acuña y todo el equipo de Red Ciudadana te saludan. Hola. Javier, contanos un poco qué pasó primero. Acá mi casa se incendió, fue un hecho prácticamente vandalismo, lo que sucedió. Yo soy vicepresidente del barrio donde vivo. Bueno, se incendió totalmente mi casa, perdí todo lo que tenía adentro. En Petro quedamos solamente con lo puesto que tenemos. Se llamó a la policía, vino la policía, estuvo, se prendió a las 1 y media, 2 de la mañana aproximadamente. Sí. En la casa. Por suerte, gracias a Dios, no estábamos ninguno. Así que hubo víctimas que lamentar, solamente dos mascotas que fallecieron. Y todos los materiales que poseía, herramientas de trabajo, todo lo que... A ver, Javier, ayúdame a entender. Vos sos, me estás diciendo, vicepresidente de la comisión. Y ahora acá me decís, bueno, o denunciás públicamente que el hecho fue a propósito. ¿Quién crees que pudo haber hecho esto? ¿O por qué motivo alguien te incendió la casa? Hay una persona ya detenida, no sé si la policía le tiene por ese hecho o por otro. Porque yo ayer requeí la denuncia en la comisaría decimoquinta, nombrando a las personas que ahí habían... O sea, que yo sospechaba de las personas que pudieron haber incendiado. ¿Por qué? Porque en el barrio hubo muchos hechos de vandalismo, robos, entonces... Cuando me enfrentaron a los vecinos, como vicepresidente, ¿qué se podía hacer? Llamé a la policía, entonces... Yo creo que por ese lado viene porque ellos me... Me habrán marcado, ¿no? Porque viste que llamar a la policía a un delincuente no te quiere. Bueno, y eso es lo que sucede acá. Yo llamo a la policía y me señalaron por eso. ¿Vos crees que puedes ser como represaria de alguna acción que tuviste? Exactamente. Y estos muchachos que definitivamente, entiendo yo, tienen atemorizado al barrio, porque si vos me estás diciendo que crees que te incendiaron la casa a propósito, ¿tienen prontuarios? ¿Quiénes son? ¿Viven allí? ¿De alguna manera? ¿O son gente que están al pasar? ¿Cómo es el vínculo? Tienen ya problemas con la policía. Realmente, ustedes ya leen que son amigos de su señoría, el juez César Yaya, suelen decir que ellos son amigos, entonces gozan de una cierta inmunidad, digamos, porque la policía no le lleva y si le lleva le suelta. Acá hubo casos que robaron a menor de edad y testigos, todo fue hecho la denuncia y dieron libre hasta ayer. Ayer hasta que los vecinos, en total, de todo el barrio, la parte que comprenden, la parte donde vivo yo, salieron a la calle a pedirle a la policía que se le lleve, a pedir justicia de lo que estaba pasando, porque los vecinos, en total, están atemorizados totalmente por eso. Hoy en mi casa y mañana puede ser la de cualquier vecino. La policía hizo, entiendo yo, el peritaje y bueno, todo lo que ha, y bomberos también supongo que actuó. ¿Qué te dijeron? ¿Por qué se inició el incendio? ¿Tenés alguna razón puntual? No, no me dieron todavía ninguna razón. Yo mañana, hoy a la tarde, perdón, pienso irme a los bomberos a ver, a pedir la pericia, a ver cómo le sucedió. ¿Tenés dos hijos, me dijiste, no? Tengo, no, tengo un hijo de 9 años y una adolescente que vive con nosotros, que tiene 18. Muy bien. Bueno, Javier, no sé, para colaborar un poco también, me decías que te quedaste absolutamente en la calle, sin nada de tus pertenencias. Por ahí, si hay alguien que escuche y quiere ayudarte, ¿cómo haces? ¿Se comunica telefónicamente con vos? Sí, se pueden comunicar al celular 3764, me aguanto un momentito, me paso el número correctamente. Sí, perfecto. 3765, 22, 60, 09. Con lo que me podrían ayudar, sería bienvenido, porque prácticamente me quedé con los puestos, excepto algunas ropas sucias que estaban mojadas, por suerte, y el resto nada, nos quedamos sin... En la calle. Sin días, sin meses, sin nada, sin nada, totalmente. Bueno, vos sabés que es muy fuerte la denuncia, nosotros la vamos a seguir para ver qué te dice la policía, y vamos a estar al pendiente de lo que suceda también, porque nosotros en realidad llamamos prácticamente para que se conozca el caso y colaborar, y nos llevamos esta sorpresa también de esto que nos comentás, que vos tenés la teoría de que podría haber sido intencional, de hecho lo denunciaste. Así que, bueno, vamos a ver qué arrojan, bueno, el trabajo que hace la policía y los bomberos, y vamos a estar seguramente al pendiente de lo que sucede, bueno, y ojalá también llegue la mano solidaria como para ayudarte para pasar estos días, que la verdad que no debe ser nada fácil ver cómo de repente el fuego te lleva a todas tus pertenencias, así que te agradecemos el contacto, Javier. No, muchas gracias a ustedes por estar al pendiente y ser solidario con nosotros. Hasta luego. Esto también sucede. Nosotros llamamos, bueno, para de alguna manera informarnos y poder colaborar. Cuando hay este tipo de casos nosotros siempre llamamos para ver, o por lo menos para hacer conocer la situación como para que la gente es solidaria y mucha que nos escucha pueda colaborar, y de repente nos encontramos con este caso también y con esta denuncia, que seguramente con Gustavo Barbarla vamos a seguir un poco más en profundidad para ver qué sucede, ¿no? Lo que tiene que ver con un caso donde este hombre denuncia que él entiende que el incendio fue intencional, que lo hicieron a Drede, que tiene que ver también con esto de que de alguna manera se hicieron las denuncias correspondientes a un grupo de personas que al parecer han cometido barrios ilícitos, que evocan el nombre de un juez, que seguramente van a tener que responder también por estas situaciones. Y, bueno, vamos a ver qué dice el parte y el informe también de la policía de la provincia. Allí pasaba Javier Díaz, quien denuncia que su casa la incendiaron de manera intencional. Ayer por la noche se ha quedado con los puestos y, bueno, con dos menores también a su cargo. Así que, bueno, ha dejado su número de teléfono también para aquellos que por ahí quieran extenderle una mano y colaborar para, bueno, apalear esta situación. 28 minutos pasan de las 11 de la mañana. Somos tu aire, el que estabas buscando hace mucho tiempo. Imaginamos un sonido selecto para oídos justos en el aire. Red Ciudadana 96.1 Radio. Para los que aman la radio. Por internet en todo el planeta. www.redciudadana.com.ar